Chica-ah, chica-ah ¿Cómo te va? Dime Si te acuerdas de aquella vez De cómo nos matamos en la cama Nena Y tú muriéndote por ella Vámonos tú y yo que la noche es para ti Sí, 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 baby Sigo acordándome de ti, de ti La noche es para ti Tami, baby Sigo acordándome de ti, de ti Quizá para ti fue una aventura pasajera Pero eso no le quita que algún día puede que me quiera En esa noche que pasó y como quisiera Repetirlo y querer o se detuviera Como quisiera volver Pero el tiempo no suele retroceder Solo si me da un nuevo chance puede suceder Y lo que hicimos no será periódico de ayer Como quisiera volver Pero el tiempo no suele retroceder Solo si me da un nuevo chance puede suceder Y lo que hicimos no será periódico de ayer Sí, 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 baby Sigo acordándome Sigo acordándome de ti, de ti Las noches para ti Pa' mí, baby Sigo acordándome de ti, de ti Sí, 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 de ti La noche está pa' mí, para ti, nena Tú qué rico, tú qué cosa buena Desnudita con tu piel morena Yo sí te quiero ver Esa boquita como a mí me quema Muchas calenturas que me elevan Mami chula, tú eres mi condena Yo a ti te quiero ver La noche está pa' mí, para ti, nena Dame de ese cuerpo que me envenena Tú sola, yo solo, ven que nos matamos haciéndolo Haciendo el amor La noche está pa' mí, para ti, nena Dame de ese cuerpo que me envenena Tú sola, yo solo, ven que nos matamos haciéndolo Como quisiera volver Pero el tiempo no suele retroceder Solo si me da un nuevo chance puede suceder Y lo que hicimos no será periódico de ayer Como quisiera volver Pero el tiempo no suele retroceder Solo si me da un nuevo chance puede suceder Y lo que hicimos no será periódico de ayer Pa' mí, baby, sigo acordándome De ti, de ti, de ti A las noches para ti Pa' mí, baby, sigo acordándome De ti, de ti Sí, sí, de ti, yeah Chega Adelante, el inmortal Todo guys music Un super dotado El equipo ganador Sabes lo que te digo El mejor con los mejores El que pone la presión Buah Brian La mente del equipo Yeah Yeah Saga Saga neutro Wow, wow, wow ALX Ese soy yo Chica El emperador Galante El inmortal Nosotros sí que somos música Un super dotado Comenzú 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 Comenzú